¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate ayer por la tarde-noche en el Estadio Monumental entre River y Argentinos Juniors, una igualdad que claramente duele más de lo que se festeja. Obviamente cada vez que el millonario empata siempre una igualdad, termina siendo algo negativo más que positivo, pero por cómo se dio el partido hubiera estado bien que River mejorara en algunos aspectos como para llevarse los tres puntos. Y digo esto porque me parece que se dio un encuentro, ahora lo voy a estar analizando bien, en el cual el más grande no necesitaba tener una gran producción de fútbol para llevarse las tres unidades. La realidad es que Argentinos es muy parecido al equipo que terminó casi último en la Copa Liga Profesional del año pasado, y por eso estos dos puntos se terminan lamentando muchísimo. Vamos a estar haciendo el comentario de cada uno de los futbolistas, hubo algunos que claramente tuvieron un mejor rendimiento que otros, River en general estuvo mejor en la primera etapa que en la segunda, y después vamos a hablar del único aspecto positivo para mí que dejó el encotejo, que tiene que ver con el debut de dos juveniles. Y si bien es verdad que no es que debutaron ni se destacaron, la realidad es que River va a necesitar empezar a darle minutos a estos chicos, porque la esperanza del hincha está básicamente puesta en estos nombres, ya de por sí los refuerzos han tardado en llegar, o todavía no han llegado, mejor dicho, ahora voy a estar hablando también de las probables incorporaciones, pero en general terminó siendo un debut apático de River en la Copa Liga Profesional. ¡Empecemos! Voy a comenzar como hago siempre, haciendo un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido como titulares. Armani fue el arquero y claramente por la tajada, a los 5 minutos de comenzado el partido, por ese mano a mano, entra en el top 3 de mejores jugadores de River en el cotejo. Nada que hacer en el tanto del bicho y después es con algún par de centros. Es cierto que Argentinos no estuvo tan cerca de convertir el empate y a lo mejor marcó la igualdad cuando menos uno se lo esperaba, y de hecho terminó siendo un gol del empate en el cual muchos jugadores de River previamente tienen responsabilidad antes que el propio arquero. Marcelo Andrés Herrera jugó un correcto primer tiempo, pasando bien al ataque, y un segundo tiempo flojo, sin intervenciones ofensivas, y defensivamente le ganaron en más de una oportunidad la espalda. Leandro González Pires jugó un correcto partido. La realidad es que el segundo tiempo, en el peor momento de River, el equipo estaba sostenido únicamente por Pires y por Pablo Díaz, que terminaron siendo también dos de los mejores del encuentro. Sin destacarse demasiado, Pires jugó un escalón por debajo, a mi entender, del futbolista chileno, terminó redondeando una aceptable tarde-noche. Está claro, igual River necesita mucho más de mitad de cancha hacia adelante. Y por el lado de Pablo Díaz, el mejor de los defensores, en el segundo tiempo terminó cortando un par de jugadas que podrían haber sido peligrosas. Se perdió antes del empate de Argentinos de cabeza, lo que hubiera sido el 2-0, en la que fue quizás la única jugada verdaderamente peligrosa de River en el complemento. Buen partido en general del chileno. Con Enzo Díaz pasó algo parecido que con Herrera, un primer tiempo aceptable, con buenas incursiones ofensivas, un par de centros interesantes, pero un segundo tiempo muy flojo del extalleres, donde de hecho tiene una jugada en la cual pifia y termina provocando una situación de gol para el equipo visitante que terminó siendo salvada por Pablo Díaz en la línea. Vamos ahora de mitad de cancha para adelante, que es donde se vieron los rendimientos más flojos y con altibajos. Lo de Fonseca con la pelota en los pies terminó siendo bastante endeble. De hecho, las dos primeras jugadas de gol de Argentinos terminan siendo fallos del número 5 de River. Sobre el final del partido parecía que era el único al cual le quedaba resto físico. Recuperó algunas pelotas en el centro del campo de juego. Me parece que es un futbolista que, para jugar de doble 5, podría servir mucho al lado de otro jugador que lo ordene. Pero para jugar solo de mediocampista central, me parece que hoy por hoy no tiene la jerarquía suficiente. Rodrigo Ariéndez jugó un muy buen primer tiempo y un muy flojo segundo tiempo, algo parecido con lo que sucede con el resto de los jugadores de mitad de cancha para adelante. En la primera parte se vio ese aliandro productivo, tanto con la pelota como en la recuperación, pero en la segunda parte no pudo ayudar ni a quitarle el valor a los jugadores de Argentinos, ni tampoco estuvo de manera productiva a la hora de trasladar la pelota. Nacho Fernández, idéntico a lo de aliandro, buen primer tiempo, quizás no espectacular, pero correcto. Segundo tiempo muy, pero muy flojo. Rivero terminó siendo reemplazado para el ingreso de Agustín Roberto. Barco para mí fue el mejor jugador de River por el simple hecho de que pide la pelota y es el único capaz de sacarse un par de futbolistas de encima. River puede descansar en barco en algunas ocasiones, lo que pasa es que en el segundo tiempo básicamente necesitaba descansar en barco siempre porque el resto de los futbolistas no estuvieron a la altura de las circunstancias. Colidio jugó un muy mal partido, para mí fue el peor jugador de River, teniendo en cuenta que no hubo ningún momento en el encuentro en el cual estuvo correcto, un primer tiempo donde no pudo rebotar la pelota ni tampoco decidió bien cuando tenía el balón de frente y claro, esta se necesita mucho más de un futbolista por el cual se apuesta básicamente todo en ofensiva porque hoy por hoy son Kelly Borja los delanteros que tiene River de experiencia en la plantilla. Y por el lado del colombiano, muy buen primer tiempo, rebotando, descargando bien hacia los costados, le hicieron un penal que finalmente terminó siendo anulado por el VAR, correcta decisión porque el jugador cafetero no había sido derribado por el defensor de argentinos, después le anularon bien un gol por offside y finalmente, solo el final del primer tiempo, con una gran definición por encima del ruso Rodríguez, marcó el único tanto del partido para River. En la segunda parte, floja en general, tal como el resto de sus compañeros. En el segundo tiempo ingresaron Masta Antuono y Roberto, por el lado de Masta Antuono, buenas acciones individuales con la pelota, pero claro está, en la primera división va a tener que aprender a replegarse y amargar cuando el equipo no tiene el balón porque si no River se queda con un jugador menos a la hora de recuperar la pelota y por el lado de Roberto jugó muy poco, un par de rebotes interesantes, pero también, junto con Colbido y Borja, hoy es la esperanza en la delantera de River. Vamos a hablar un poco en general del partido, si bien no quiero meterme en los detalles por ser el primer encuentro, la verdad es que si nos guiamos por este primer encuentro no hay muchas esperanzas para lo que puede venir en River en el corto plazo. De hecho, si ya nos vamos al partido del próximo miércoles ante Barraca Central, el equipo no solamente que va a ser el mismo, sino que hasta puede perder al mejor hombre porque Barco sufrió un golpe fuerte en su rodilla, esperemos que no sea absolutamente nada, porque la realidad es que River ya perdió muchos jugadores en ofensiva y perder a Barco obligaría prácticamente a salir al mercado a gastar muchísimos más millones de dólares. River no se puede quedar sin un futbolista como Barco para los próximos cotejos, pero en definitiva esperemos que no sea nada. Fuera de eso, en el resto del partido, en el primer tiempo River solamente sufrió defensivamente cuando perdía la pelota en la mitad de la cancha y Argentinos contraatacaba. Después, en general, la defensa, los laterales y los dos centrales estuvieron bastante bien ordenados y seguros como para otorgarle la solidez suficiente al equipo y que así los jugadores ofensivos pudieran desplegar lo mejor del equipo de mitad de cancha para adelante. Esto se vio de a ratos, pero por lo menos en ese primer tiempo se vio en algunas circunstancias, con buenos avances de Herrera por el costado derecho, con buenas circunciones de Elzo Díaz por el costado izquierdo, con un Borja que estuvo muy bien en esa primera etapa y sobre todo con un Barco que las pedía todas. Lamentablemente, Barco no tenía compañero porque tenía que juntarse con Colidio y lamentablemente el ex Tigre no estaba teniendo una buena tarde-noche. Nacho Fernández también con algunos aciertos y algunos errores, pero en definitiva esos aciertos terminaban provocando alguna que otra situación de gol y alguien estaba siendo productivo sobre todo a la hora de recuperar la pelota en la mitad de la cancha. Después de todo este primer tiempo que transcurrió de esta forma, River logró ponerse en ventaja en el último minuto con una enorme definición de Miguel Ángel Borja por encima del arquero y ahí se terminó el partido para River porque en la segunda parte se vio un equipo totalmente desconocido y que jugó básicamente de otra forma. Sin embargo, y tal como mencioné en la introducción, River no necesitaba tener un gran partido para llevarse los tres puntos porque ya había hecho lo más difícil que era abrir el resultado. En la segunda parte, Argentino, salvo por centros y por remates de media distancia, no estaba preocupando a Armani. De hecho, el arquero de River solamente tuvo que descolgar algunas pelotas aéreas y poco más tuvo que hacer en el complemento. No tuvo prácticamente participación. No es porque River estuviera sólido defensivamente, sino porque Argentino Julio, como se dice al principio, no es un equipo hoy por hoy con grandes futbolistas. De hecho, tiene a muchos jugadores en la sub-23 al igual que River y el juego ofensivo que estaba mostrando era bastante escaso. Sin embargo, apareció una jugada individual de dos jugadores de Argentinos. En River creo que el error en esta jugada es no cometer falta. Básicamente, tuvo dos oportunidades en Millonario para cometerle infracción al futbolista que termina metiendo el gol. Empate, cruzado, de zurda, uno a uno y a partir de ahí River no tuvo ninguna posibilidad más. Ya de por sí, antes en el segundo tiempo, salvo por un cabezazo de Paulo Díaz y un centro de rastrón que no terminó agarrando a nadie, la realidad es que River en la segunda parte no tuvo ni lateralidad con ninguno de sus dos marcadores de punta y salvo por algunas jugadas de Barjo después no tuvo cambio de ritmo. El hecho de ya no tener, por ejemplo, a un futbolista como de la Cruz hace que River necesita otra clase de jugadores en el centro del campo de juego y lamentablemente en este partido no siguió. Poco del debut de River frente a Argentinos terminó siendo, me parece a mí, un partido con más cosas negativas que positivas. Y para mencionar alguna cosa positiva, me parece que los debuts de Mastantuono y de Roberto terminan siendo cosas muy productivas a futuro. Es cierto, lo repito una vez más, ninguno de los dos tuvo una buena participación o destacada, mejor dicho, en los minutos que estuvieron dentro del campo de juego, pero si la dirigencia ya tomó la decisión de que los pibes tomaran el bastión del plantel en esta primera parte del año por lo menos, la realidad es que vamos a tener que darles el apoyo necesario porque ya de por sí en el partido contra Barracas y en el partido contra Vélez los únicos ingresos al once titular que pueden llegar a aparecer son las entradas de estos chicos y está claro que esto también le juega un poco en contra de Michelin porque River tenía para hacer cinco cambios como todos los equipos. El DT terminó siendo solo dos porque el resto de los jugadores que estaban en el banco de relevos eran juveniles y la realidad es que parecería raro que en el segundo tiempo River meta cinco chicos y que termine con la mitad del equipo con jugadores menores de 18 años. Verdaderamente era algo poco esperable y por eso mismo no estoy tan en desacuerdo con los cambios que hizo Martín de Michelin y a lo mejor hubiera metido alguna otra modificación para utilizar la última ventana pero también es cierto por ejemplo que a falta de cinco minutos Barrco se lesionó y si hubiera gastado la última ventana con anterioridad a lo mejor no hubiera tenido la posibilidad de reemplazar a un jugador que finalmente terminó el partido pero que podría haberse ido lesionado. Fuera de todo esto necesitamos darle más minutos a Mastantuono sobre todo cuando el equipo está por lo menos un poco mejor dentro del campo de juego. Los dos chicos ingresaron cuando River estaba teniendo un nivel muy pero muy bajo y únicamente pudieron tocar un par de pelotas. Por el lado del juvenil de 16 años que ha sido el tercero más joven en debutar en toda la historia de River tuvo un par de acciones interesantes en ofensiva pero claramente no pudo terminarlas de la mejor forma por el lado de Roberto entró a jugar en un doble 9 con Borja para ver si el equipo podía presionar un poco más arriba porque la realidad es que Argentino llegaba muy fácil por lo menos hasta la mitad de la cancha pero eso tampoco funcionó. La verdad es que vamos a necesitar que los juveniles empiecen a adaptarse de manera más rápida ya de por sí los refuerzos no han llegado todavía cuando estoy haciendo este video que es domingo por la noche todavía no se ha confirmado ninguna incorporación esperemos que con el correr de este día lunes empiecen a cerrarse los nuevos jugadores porque River necesita futbolistas para empezar a rellenar el plantel sobre todo porque se le han lesionado muchos jugadores y si bien es cierto que la hincha en general tiene una esperanza total en estos juveniles la realidad es que no puede caer toda la responsabilidad en ellos porque si hoy River hubiera estado perdiendo el partido y no ganando y estos chicos tenían que entrar a dar vuelta al resultado seguramente la presión les hubiera jugado mucho más en contra terminaron siendo debuts positivos porque más allá de que River no pudo llevarse los tres puntos tampoco es que los pibes tuvieron una mala incursión dentro del campo de juego hicieron lo correcto no pudieron es verdad mejorar al equipo pero tampoco perjudicaron lo que habían hecho los futbolistas de River antes de que ingresaran sobre todo en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo donde Argentino se venía con todo veremos si alguno de los dos puede ser titular el próximo miércoles contra Barracas yo creo que todavía ninguno de los dos estará desde el inicio pero en definitiva se necesitan más minutos de ambos y de los refuerzos estoy un poco cansado de hablar porque vengo mencionando a los tres mismos futbolistas básicamente hace 10 días y River no puede cerrar a ninguno de los tres o por lo menos no ha metido presión como para cerrar a ninguno de ellos el caso de Rodrigo Villagra es que está cerrado hace muchísimo tiempo pero en definitiva no se termina de cerrar la transferencia que el millonario ya pondría el dinero que pretende Talleres de Córdoba esos 8 millones de dólares y que todavía falta saber cuánto porcentaje del pase de Federico Girotti va a pasar al equipo cordobés es algo que me parece bastante insignificante como para no cerrar en una tarde tanto le importa la dirigencia de River cuánto porcentaje de la ficha le queda de Girotti me parece que es un jugador que tienen que ir cerrando ya porque básicamente si a Fonseca o a Oliendro les hubiera pasado algo en este partido River no tiene mediocampista central para ir el próximo miércoles y ahí no podés poner ningún juvenil porque la realidad es que ninguno de los chicos que hizo la pretemporada juega de volante central sabiendo recordemos que Craneviter se desgarró y no va a estar por lo menos hasta la quinta jornada el caso de Agustín Santana venía para atrás durante el fin de semana pero finalmente a la última hora de ayer del día domingo todo parece indicar que el jugador por la presión que va a ejercer fue suplente en la derrota de Defensa y Justicia 2 a 0 contra Godicruz en Mendoza el pase se va a terminar haciendo River va a aumentar un poco la oferta la primera había sido de 2 millones 100 mil dólares y va a subirla prácticamente hasta los 3 millones y no va a ser por la totalidad de la ficha sino que va a ser por el 70% del pase el presidente del elenco de Florencio Varela había manifestado que no tenía intenciones de vender al jugador no por un tema económico porque de hecho el dinero que ofrecía River era lo suficientemente aceptable como para justamente que la transferencia se lleve a cabo pero como estaba priorizando lo deportivo habían decidido no vender al lateral derecho y es algo totalmente lógico si vos vas a buscar un jugador al cierre del mercado de pases lo más probable es que el otro equipo no te lo quiera vender porque no va a tener tiempo de reemplazarlo sin embargo la presión del jugador uruguayo parecería indicar que finalmente va a hacer que la transferencia se lleve a cabo durante este día lunes y por último Luciano Rodríguez el jugador uruguayo que está en el proolímpico que parecería tener todo arreglado con el Feignor de los Países Bajos pero así como River parece tener todo arreglado con talleres por Villagra desde hace 10 días Liverpool que es el dueño del pase de Luciano Rodríguez parece tener todo arreglado con Feignor también hace 10 días y la realidad es que el pase tampoco se cierra el mercado de pases en Europa cierra este 31 de enero y lo que tiene a favor el millonario si es que no se termina de concluir la transferencia entre el conjunto neerlandés y el equipo uruguayo en estos días es que el más grande va a tener 48 horas más para negociar por lo que en definitiva si no se termina yendo al viejo continente todo parecería indicar que River va a poder hacer una oferta lo suficientemente buena como para que el Liverpool termine aceptando vender a este futbolista que está jugando el torneo preolímpico en Venezuela que convirtió tres goles en el primer partido en la derrota 4-3 de Uruguay sobre Paraguay pero que debido a la segunda caída del conjunto charruga ahora va a volver antes del tiempo del país vinotinto para cerrar y contar un poco lo que viene de River obviamente necesita en primera instancia en estas próximas 24 horas cerrar como mínimo a dos de los tres refuerzos y si después tienes que esperar un rato más para cerrar a Rodríguez deberá hacerlo ahora si no logra incorporar al jugador uruguayo tendrá que traer a otro jugador no puede ser que ese sea el único futbolista en carpeta algún otro tiene que haber en la mente de la secretaría deportiva de River que durante el mercado de pases del mes de enero estuvieron básicamente descansando es verdad que algunas lesiones son imponderables y que es muy difícil de prever que un jugador se va a romper los ligamentos pero teniendo en cuenta que el plantel básicamente se desarmó porque había muchos jugadores de relleno que se terminaron yendo ahora hay algunos lugares que pueden ser ocupados por juveniles pero otros que no y esos otros lugares tendrían que haber estado cerrados hace aproximadamente tres semanas por lo pronto esperemos que River de acá a poco más de 48 horas es decir miércoles 21 a 30 cuando visite a Barracas en la cancha de Lanús pueda brindar un mejor espectáculo que el que nos dio ayer por la tarde noche en el Monumental contra Argentinos y pueda obtener además los primeros tres puntos en esta Copa Liga profesional gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo